hola a todos y todas bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo el segundo capítulo del curso de programación de videojuegos en el capítulo anterior vimos cómo instalar unity importar nuestros primeros sprites crear los tilesets añadir un nuevo tilemap al juego y empezar a dibujar nuestro escenario con los sprites que habíamos importado también añadimos al jugador y empezamos a poner los primeros colisionadores por último vimos un poquito la creación de un script con visual studio en este nuevo capítulo vamos a mover a nuestro personaje y lo vamos a hacer saltar utilizando el sistema de físicas que viene incorporado con unity también veremos cómo utilizar un colisionador para detectar cuando estamos tocando el suelo y no hacer saltos incorrectos aquí ya tocamos un poco más de programación espero que no te asustes si no entiendes algo no dudes en decírmelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para el siguiente capítulo así que nada más te dejo en el vídeo y no te pierdas nada en el anterior capítulo simplemente creamos el personaje lo dejamos caer así que seguimos ahora vamos a empezar a moverlo para ello nos vamos al código player controller y empezamos a escribir lo primero que tenemos que hacer es crear variables para poder manejar al jugador para ello vamos a crearlas aquí antes de ninguna función pero dentro de la clase le vamos a decir que nos genere dos variables una pública de tipo float que se llame velocidad a la vez vamos a crear otra que vamos a utilizar más adelante y así ya lo tenemos que se llame velocidad max también tenemos que hacer referencia a rigidbody para poder modificar las propiedades para ello lo que hacemos es llamar un private rigidbody 2d lo bueno de visual es que conforme vamos a escribiendo te va dando bueno te va ayudando para que puedas escribir más rápido vamos a decirle que sea un private rigidbody que se llame r player de forma que cuando tengamos que hacer referencia lo haremos directamente a r player con esto ya tendríamos acceso a sus propiedades vamos a crear también una variable de tipo privado que sea flot h esto lo que nos va a recoger es el valor del eje horizontal cuando movemos un personaje lo que podemos hacer es simplemente coger la posición donde se está dibujando y añadir píxeles o quitar para poder moverlo es una forma de moverlo pero ya que tenemos las físicas en unity lo que vamos a hacer es moverlo usando fuerzas volvemos a nuestro código en en start es donde se ejecutaban una sola vez las instrucciones en update cada frame y como vamos a utilizar un motor de físicas lo que vamos a hacer es llamar a la función fixed update que es la que gasta el sistema de físicas aquí lo que lo vamos a decir es que h coja el valor del eje horizontal para ello lo hacemos con un jetaxis raw de horizontal y una vez tenemos aquí el valor lo que vamos a hacer es r player le vamos a añadir una fuerza un tipo de fuerza que sea hacia la derecha vector 2.right por la velocidad por h que contiene el valor del eje horizontal vale lo que tenemos que hacer es nada más empezar el script vamos a r player asignarle el componente rigidbody para eso le decimos jetcomponent y le decimos que nos coja el rigidbody 2d y con esto en principio ya deberíamos de poder mover el personaje ya he guardado con control s vale nos vamos a ir aquí a player vamos a minimizar todos los todas las propiedades que nos vamos a tocar de momento para tener estas la velocidad pues vamos a probar con un valor de 25 y le damos a play vale ahora sí lo que pasa es que si pulsamos derecha o izquierda pues el personaje por desgracia también nos rota esto para que no pase nos tenemos que ir a rigidbody restricciones y decirle que no es bloquee el eje z de esta forma ya el personaje no va a rotar entonces ya la podemos mover adelante a otras pero claro el personaje ahora mismo no hace nada cuando llega aquí hace tope y ya está ahora mismo si os fijáis no sé si se verá en la grabación pero si deja expresado de la izquierda puede que haga como un efecto rebote como que se mete dentro de la colisión y sale para evitar esto le tenéis que dar al tipo de detección de colisión y decirle que en lugar de descrito sea continuo para que no llega a darse el caso que atraviese y vuelva ahora ya cuando llega se para y punto para evitar que nos tarde tanto en cargar el juego cada vez que le damos a play nos podemos ir aquí a edit project settings editor y aquí hay un modo experimental que lo que hace es cargarlo todo rapidísimo entonces vamos a marcar esta opción os aconsejo también marcar recargar escena ya que a veces si no os puede dar algún problema y de esta forma es prácticamente inmediato le dais a play y se carga vale volvemos a nuestro código ahora mismo el personaje lo podemos mover pero nos está girando hacia la dirección que nosotros queremos para eso lo que vamos a hacer es crear una nueva variable de tipo booleano la voy a generar aquí debajo para separar un poco todo de tipo privado ya que no la vamos a utilizar fuera de este script va a ser tipo bull de booleano y le vamos a llamar mira derecha que por defecto va a ser verdadero ya que al empezar el personaje está mirando a la derecha ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva función ahora que podemos acceder desde fuera vamos a crear public void gira player por ejemplo podéis llamarlo como queráis y va a recibir un valor horizontal ponemos esto vamos a decirle que si el valor horizontal que reciba es mayor que cero y no está mirando a la derecha para ello le decimos no o que se hace con las dos barras esto vamos a separarlo con paréntesis para que se quede más aseado en principio no hace falta pero es lo suyo entonces le decimos que si horizontal es mayor que cero y no mira derecha o horizontal es menor que cero y está mirando a la derecha vamos a darle el valor contrario a mira derecha vamos a crear un vector de tipo 3 que se llame escala giro ya que vamos a girar el personaje con la escala de esta forma si tenemos colisionadores apuntando hacia una dirección también se nos girarán con el escala giro vamos a decirle que sea igual a transform local scale vale ahora le decimos que escala giro punto x ya que sólo queremos modificar el horizontal sea igual a escala giro punto x por menos uno para que sea el contrario y finalmente hacemos una autorización del valor transform local scale a escala giro vale entonces cada vez que vamos a girar player luego vamos a recibir el valor del horizontal que estamos teniendo y en función de la fuerza que le estamos dando pues nos va a un lado u otro lo que vamos a hacer como esto únicamente afecta a lo que es la visibilidad del gráfico lo vamos a poner en el update y aquí le vamos a decir que cada frame nos compruebe hacia donde está mirando el personaje para poder dibujarlo entonces le vamos a decir que ir a player y le vamos a pasar el valor de h vamos a guardar volvemos a ver si nos salta ningún error le damos a play y ya está ahora ya cuando pulsemos veis podemos dejar ahora mismo tiene una inercia y de esta forma ya podemos girar el personaje hacia donde queramos ahora mismo el problema que tenemos es que si dejamos pulsado a la derecha cada vez va a acelerar más hasta el infinito entonces vamos a aplicar la velocidad máxima que hemos puesto antes la velocidad simplemente lo que nos va a afectar es a la fuerza con la que movemos al principio el personaje y necesitamos una velocidad máxima vamos a ir a player y le vamos a decir que la velocidad máxima por ejemplo sea pues 5 aquí es ir probando valores hasta que demos con uno que nos cuadra vamos a aceptar nos vamos al código y lo que vamos a hacer es crear en fixed update una variable dentro de este update que no hace falta utilizarla fuera llamada límite velocidad entonces aquí vamos a aplicar una función matemática que tiene unity matclamp lo que nos hace es que le damos un valor y le decimos el valor mínimo y el valor máximo que queremos que coja de forma que no se va a pasar de ahí entonces vamos a decirle que lo que queremos es que nuestro player su velocidad x no sea menor a velocidad max ni mayor a velocidad max bueno de esta forma si le hicimos 2 va a ir a 2 máximo hacia la derecha o hacia la izquierda ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esta velocidad máxima al player para eso le decimos r player punto velocidad y creamos un nuevo vector de 2 y le pasamos el límite de velocidad y el valor y que tuviera el player ya que el valor y no lo queremos modificar así que vamos a dejar su valor original y de esta forma si nos vamos a unity y damos a play vemos que ya tiene una velocidad máxima la inercia la va a seguir teniendo porque no hay rozamiento ahora mismo pero ya tenemos una velocidad podríamos irnos aquí y en tiempo de ejecución del juego cambiar estos valores para ver que efecto nos da pues aquí le vamos a decir 1 y veremos que esto nos va a otra velocidad aquí es ir probando valores hasta que demos con 1 que nos cuadre veis pues 3 ahora mismo ya podemos movernos hacia los dos lados y además va a estar mirando hacia el lado que nos interesa un pequeño inciso sobre el script aquí en gira player me había dejado dos paréntesis por poner para separar esta parte y además no hace falta que fuera pública no sé por qué lo he puesto así la verdad porque únicamente lo vamos a gastar dentro de este script así que quitamos el público y lo dejamos en void simplemente aquí arriba también se me dio completamente a la olla y no hace falta decirle que sea un private directamente void no hay que poner nada más disculpad guardamos salimos vale siempre tarda en actualizar un poco cuando modificáis el script y lo guardáis y esto sigue funcionando correctamente bueno pues como ya tenemos la parte de movimiento izquierda derecha solucionada vamos a empezar con el salto sencillo que aún tenemos tiempo para ello nos vamos a ir de nuevo a nuestro código y vamos a añadir el código para que nuestro personaje pueda saltar lo vamos a meter en update lo que voy a hacer es poner comentarios para tener todo esto un poco más claro vamos a dejar un espacio siempre escribiendo barra barra y lo que nos dé la gana podemos poner una línea de comentario entonces esta parte va a ser la dedicada al salto así que lo que vamos a decirle es que cuando presionemos el botón de salto eso se lo podemos decir con jump cuando escribimos jump le estamos diciendo que nos salte ya estamos utilizando un mando o un teclado con el teclado sería con la tecla espacio si no lo modificamos y con el mando por ejemplo si tenemos un mando de xbox 360 sería con el botón a pero todo eso lo podemos configurar después vamos a decirle que si apretamos espacio lo que vamos a hacer es añadir una fuerza hacia arriba para eso lo hicimos r player punto velocity igual y vamos a crear un nuevo vector en el que la posición de x la vamos a mantener tal cual para ello decimos r player velocity x y lo que vamos a modificar es la posición y antes de meter nada más aquí vamos a crear una nueva variable pública que sea fuerza salto de forma que lo podamos cambiar luego desde unity vale nos volvemos a la parte del código y ahora aquí ya sigue vamos a cambiar la velocidad del player le vamos a decir r player punto velocity igual un nuevo vector 2 en el que le pasamos la velocidad x que tenga ahora para ello ponemos r player velocity x y 0 lo vamos a conseguir con esto 0f porque es un float lo que vamos a hacer es que si tuviera algún valor antes de aplicar la fuerza se anule no es normal pero bueno para evitar futuros problemas yo aconsejo dejarlo así y ahora vamos a añadir la fuerza del salto al personaje r player punto addforce le damos un nuevo vector de 2 en el que cogemos 0 ya que en el eje horizontal no queremos darle fuerza a la x aquí abajo tenéis la leyenda de cómo se que tiene que escribir este vector y le vamos a decir que aplique al eje y la fuerza del salto y luego lo que tenemos que hacer es en force mode 2 de decirle que sea del tipo impulso vale con esto ya estaría y ahora mismo cada vez que pulsamos la tecla espacio nuestro personaje saltaría vale volvemos aquí le ponemos 5 y el personaje salta demasiado creo que le vamos a cambiar la velocidad máxima y la vamos a bajar por lo menos a la mitad vale ahora ya me gusta más como salta camina mejor y hace un salto más normal esos valores en cuando salimos de play se nos vuelven a quedar como estaban veis si quitamos el play se quedan como estaban y perdemos los valores si queréis ir probando y los valores que os dé dejarlos lo que tenéis que hacer es darle aquí a los puntitos darle a copiar componente y cuando salga este play le dais a pegar componente le vamos a pegar los valores y ya tenemos los valores que habíamos puesto mientras estábamos ejecutando el juego ahora y así se nos queda así y con estos valores me gusta como salta ahora claro el problema que tenemos es que si empezamos a pulsar espacio pues nuestro personaje va a saltar infinitamente porque no sabe cuando estamos tocando el suelo así que nos permite darle infinitas veces lo que tenemos que crear es un tipo de colisión para que detecte el personaje cuando esté pisando además si nos fijamos un poco el personaje está un poco por encima del suelo con lo que lo que tengo que hacer es ajustar la colisión que tiene ahora vamos aquí vamos a la colisión el personaje editamos el capsule collider y lo vamos a subir un poco eso ha sido simple lo subimos le damos a play y probamos ahora ya está el personaje rozando el suelo como toca no tiene animación porque lo haremos más adelante pero ya se mueve y salta como queremos para poder detectar las colisiones lo que vamos a hacer es a nuestro terreno darle una nueva etiqueta vale lo que hacemos es irnos aquí añadir etiqueta añadimos en la nueva le llamamos terreno guardamos volvemos al terreno y le decimos que el suelo sea etiquetado como terreno para poder identificar las colisiones ahora nos vamos a nuestro jugador añadimos un objeto vacío dentro del jugador al que vamos a llamar pies y en este objeto vamos a añadir un box collider 2d que esté en los pies del jugador vamos a modificarlo y como lo que queremos es que toque el suelo lo ponemos aquí como únicamente queremos que lo identifique para detectar cuando estamos tocando suelo pero no colisione con él le decimos que es de tipo trigger de forma que funcione como un interruptor que nos va a decir si está tocando o no pero no va a colisionar con esto ya estaría y ahora tenemos que añadir un nuevo script para los pies vamos a darle crear cesar script a esto le vamos a llamar check ground que lo que va a hacer es detectarnos si estamos tocando suelo o no ya lo tenemos abierto en visual aquí vamos a definirlo bueno ya está definido como público vamos a definir una variable pública de tipo static para que la podamos compartir con otros scripts y le decimos que sea booleana la vamos a llamar col pies para saber que se hace cuando colisionamos con los pies en este caso el update y el start no nos van a hacer falta ya que únicamente vamos a comprobar las colisiones y para ello vamos a llamar a los métodos que ya vienen implementados con unity para detectar los triggers hacemos private void on trigger enter 2d con esto lo que conseguimos es saber con qué objeto está colisionando el objeto pies que sea que va a tener este script vamos a preguntar y le decimos si colisión punto game object punto tag es igual a terreno de esta forma nos va a decir si lo que estamos tocando en ese momento con el colisionador de los pies es un tipo de terreno entonces le decimos col pies igual a verdadero ahora tenemos que hacer esto mismo pero en lugar de enter con exit para identificar cuando dejamos de tocar el suelo para ello lo cambiamos aquí quitamos el enter y ponemos exit y le vamos a decir que sea falso vale volvemos a nuestro editor seleccionamos pies y arrastramos el check ground aquí de forma que ya se está aplicando a los pies volvemos al player controller y lo que vamos a hacer aquí es llamar a el script que tienen los pies para ello vamos a crear un nuevo tipo de variable en este caso pública que se va a llamar col pies igual que en el otro script no hace falta llamarlo igual y que por defecto sea falso ahora lo que vamos a hacer en el update es que continuamente nos esté comprobando si estamos tocando el suelo para ello decimos col pies igual check ground y como lo habíamos puesto como estático ahora nos va a leer la variable con esto lo que decimos es que nos compruebe si el check ground está detectando los pies y no lo deja en esta variable esto lo había escrito antes pero lo vamos a eliminar porque aquí sería col pies de forma que cuando el personaje detecte que estamos pulsando el botón de salto y detecte los pies salte quitamos el zoom damos a play y ahora ya salta y hasta que no estamos otra vez en el suelo no vuelve a saltar aquí veis hace primero una pequeña colisión si queréis saber lo que está pasando en vuestro juego en el modo de play podéis activar los gizmos que por defecto están desactivados y pulsar el jugador entonces podéis ver aunque se veía un poco mal podéis ver los colisionadores donde están porque toca porque hace lo que hace el juego y os puede servir de ayuda ahora por ejemplo hasta que no toca esta parte el suelo no va a saltar así que aunque el jugador tocara a ver si consigo aquí veis no salta tiene que tocar el suelo con los pies si no no vuelve a saltar si quisierais que por ejemplo el personaje pudiera hacer doble salto pues sería simplemente añadir un contador cuando saltemos una vez se pondría a uno y nos daría opción de saltar una segunda vez y no se resetearía hasta que volviéramos tocar el suelo hola de nuevo bueno aquí dejamos este capítulo en el siguiente veremos cómo mejorar nuestro sistema de salto y el sistema de fricciones si diera tiempo nos meteremos a ver ya las animaciones del personaje espero que te haya gustado el vídeo déjame un like me encantaría saber qué te ha parecido en los comentarios y suscríbete si no lo has hecho ya nos vemos en el siguiente capítulo un saludo un saludo